Todo lo que te tengo, ándame suerte, oye De que viva el cielo, que regreses a mí ¡Arriba, muchachos! Es así, señor, es así Así Será mañana, el pasado mañana En ese martes, será cualquier día En cualquier instante, que te hagan tocarme Que te hagan tocarme, las puertas de mi corazón No olvidaré el amor que sufrí en ayer Que viví junto a ti en la soledad En ese martes, será cualquier día En cualquier instante ¡Todos me lo mandan, señores! Te tengo una vez más de un beso, ya vengan, te hablas ¡Eh! Este va a ser lo que quiero, eh Yo no digo que te quiero Ni te presto el mundo entero ¿Para qué? No sé mentir Yo no sé por qué son tan necesitosos, ¿verdad?